Este martes el gobierno de Estados Unidos formalizó una solicitud de extradición en contra del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, al acusarlo de los delitos de lavado de dinero, transmisión ilegal de dinero y defraudación bancaria. Por ello, la Procuraduría General de la República informó que dio cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Hernández Flores y actualmente está preso en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estados Unidos afirmó que no se ha descartado la posibilidad de dialogar de forma directa con Corea del Norte, pese al actual contexto de detención entre ambos países y abogó por la vía diplomática para resolver la crisis en la región. Señaló que aunque está centrado en elevar la presión sobre Corea del Norte, apostará por la vía diplomática para resolver el problema antes de optar por la opción militar. España convocó este miércoles al embajador de Venezuela en ese país para manifestarle su rechazo por las declaraciones de este martes del presidente Nicolás Maduro, donde afirmó que España no tiene moral para referirse a Venezuela después de reprimir al pueblo de Cataluña y detener presos políticos en relación a los dos líderes proindependentistas apreciados en la víspera en España, a quien el gobierno español acusa de convocar al pueblo para derrocarlo. España confió en que Maduro moderó sus declaraciones para tener una relación de respeto con Venezuela. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que las fuerzas de seguridad evitaron la comisión de tres atentados terroristas en ese país desde principios de 2017, salvando centenares de vidas, aunque no dio detalles sobre los ataques frustrados. Además, anunció nuevas medidas de lucha contra el terrorismo, como la creación de un grupo de trabajo especializado y el aumento de la cooperación y comunicación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de Francia.